Te voy a dar un ejemplo de lo que me pasa con algunos alumnos. Quieren escribir un libro y ya quieren saber cómo subirlo a Kindle antes de escribir el libro. No, hay que irse paso a paso. Primero hay que clarificar de qué quieres escribir. Así pasa con todo en la vida. Te quieres saltar al final, pero yo lo que quiero es que aprendas a tomártela con calma porque esa calma, no quiere decir que no avances lo suficientemente rápido en tu vida. Esa calma simplemente quiere decir que vas a dar tiros más certeros, que no te quepa duda. Eres especial. Cada persona existe tal y como es una sola vez en la historia de este planeta. Imagínate lo que eso significa para tu talento creativo. Esto quiere decir que tu talento creativo solo existe a través de ti. Nunca nadie jamás va a poder visualizar el mundo como tú. Nunca nadie va a poder crear las cosas que tú puedes crear. Entonces, quiero que le aprendas a poner mucha atención a tu curiosidad, a lo que jala tu atención, a lo que se te antoja, a lo que te genera entusiasmo. Yo estoy convencida que este es uno de los momentos más hermosos de la vida de este planeta, lienzo en blanco es justamente este momento de tu vida en donde puedes volver a elegir. El lienzo en blanco es cuando se te cierra todo lo conocido, cuando te quedas parado en un punto en donde ya no sabes para dónde caminar, en donde, como nos pasó a todos, te revolcó la ola y te dejó boca abajo, donde tuviste que soltar todo. Eso parece que sería algo que nos puede llegar a preocupar, pero el lienzo en blanco te da la posibilidad de volver a elegir. Imagínate por un momento que estás como en tus 16 o 17 años, en ese punto en donde estabas decidiendo el resto de tu vida. ¿Te acuerdas de lo que se sentía? ¿Te acuerdas que se sentía esa emoción de saber que podías dedicarte prácticamente a lo que eligieras? Sin duda hubo mucha influencia familiar, estoy segura, yo también la tuve, pero era un momento en donde yo decía, ¿qué se me antoja? ¿Para qué soy buena? ¿En dónde voy a poner mi tiempo, mi atención? Y eran tantas las opciones que costaba trabajo elegir, ¿no? Ahorita estás parado en un momento similar. Es de las pocas ocasiones en tu vida adulta en donde vas a tener la posibilidad de volver a elegir. Por una sencilla razón, el mundo entero se puso en pausa junto contigo. No fuiste solamente tú el que pasó un duelo. El mundo entero se desaceleró y entonces todos estamos aprendiendo la nueva forma de relacionarnos, la nueva forma de crear experiencias, la nueva forma de sacarle provecho a nuestro talento. Y ese es parte del rumbo de tu propósito del cual te voy a hablar el día de hoy. Entonces, ese lienzo en blanco, yo te invito a que durante estos cuatro días sueltes, pero de verdad sueltes por completo todo lo que entiendes de ti, todo lo que te ha limitado, todo lo que quizá ha provocado que pospongas todo lo que quieres en tu vida. Tú imagínate todas las historias, que ahorita las vamos a ver, no tengo talento, ya es muy tarde, este no es el momento. La historia que te estés contando, quiero que la sueltes. Entonces, yo te quiero enseñar que el propósito no es un lugar al que tienes que llegar. El propósito es un rumbo que le da sentido a tu vida, porque tú, como ya te dije, existes una sola vez tal y como eres en este mundo y entonces tu talento creativo se matiza, le pones ingredientes toda tu vida. Y eso quiere decir también que el propósito va evolucionando contigo. No es un solo lugar al que tienes que llegar, es hacerle caso al rumbo al que ahorita te está llamando. Porque te la voy a poner de la forma más hermosa, como la he podido entender yo en este punto de mi vida. El propósito es el mejor camino para el desarrollo de tu vocación. Tú tienes, o sea, tú vienes equipado con una vocación natural. Vienes equipado con ciertos talentos, con ciertas facilidades. Eres tan bueno en algo, que a eso le llamo la gran trampa del talento, que tú ya no lo ves. No te das cuenta para lo que tienes talento. Pero eso no quiere decir que no tengas ese talento por ahí, disponible para ser guauizado en cualquier momento, ¿no? Entonces, la vocación tú la intuyes. Es ese llamado interno, lo que te jala, lo que te llama la atención. Y para lo que tienes una gran facilidad, para lo que tienes un gran entusiasmo y un gran interés. Cuando esto confluye, entonces ese es el mejor camino para el desarrollo de tu vocación. A lo mejor quieres ser muchas cosas en tu vida, pero no estás a lo mejor equipado para ser todas las que quieres. Y por ahí hay una frase que me encanta, de un autor que se llama Jay Shetty, que dice, la voy a poner por aquí, está muy linda, él dice que no puedes ser todo lo que quieres, pero sí puedes ser todo lo que eres. Y eso es a lo que quiero que le saques provecho en este challenge, a lo que eres. Porque no se trata de inventarte una nueva personalidad y no se trata de inventarte nada más porque sí nuevos sueños. Se trata de descubrir, que quiere decir quitar capas para que veas lo que ya eres, para que veas lo que ya puedes hacer, las posibilidades que ya tienes marcadas dentro del mejor desarrollo de tu talento y de tu vocación. Hay cosas para las que tienes mayor facilidad y que además son tu mayor gozo y que además se convierten en algo maravilloso para alguien más. No llegaste tarde a la repartición. No llegaste tarde a el lugar en donde repartieron las personas que tenían los mejores talentos. No llegaste tarde a encontrar tu propósito. Si apenas el día de hoy es la primera vez que te das la oportunidad de conectar con lo especial que eres. No llegaste tarde. No sé si viste la historia del astronauta que a sus 82 años acaba de ir al espacio. Wally Funk. Esa historia me fascinó porque imagínate que toda tu vida sabes lo que eres. Ella supo toda su vida que ella era astronauta. Estudió con todos los astronautas de los 70s. Tuvo mejores calificaciones y no la llevaron al espacio. Ya sé, está como para morir de ira. Pero ella no perdió de vista el rumbo del propósito que descubrió. Porque cuando ya descubres el propósito, es como un trenecito al que solo le vas a ir agregando más vagones. El propósito es apenas ese primer rumbo. Ni siquiera tienes que tener el tren. Es explorar lo que te está jalando a hacer, lo que quizá te ha jalado toda tu vida a hacer, pero que en este momento estás diciendo es por aquí. Porque aquí es donde siento el alma plena, porque aquí es donde siento el mejor desarrollo de mis talentos, porque aquí es donde veo oportunidades de negocio, porque aquí quiero estar, por lo menos en este punto, lo que alcanzo a ver del resto de mi vida. Entonces, por eso quiero decirte que no llegaste tarde a la repartición. No llegaste tarde a tus sueños, ni a tus anhelos, ni al descubrimiento de tu carisma. Siempre estás en el momento perfecto para empezar a tomar acción para el resto de tu vida. Quiero que aprendas a navegar entre los ritmos de tu creatividad, porque hay momentos óptimos para crear, hay momentos óptimos para que te sientas inspirado, para que estés en tu máxima plenitud, y hay momentos para reconfigurarte, donde no estás contento, donde estás de mal humor, donde tienes miedo, donde se te fue el rumbo, pero esos momentos solamente te dan una perspectiva distinta de tu propia vida. Y eso, si lo aprendes a ver como no algo malo, sino algo muy interesante, entonces vas a empezar a poner atención y a ser más paciente contigo, ¿no? Creo que la palabra en inglés kindness, la amabilidad contigo mismo, es básica en este tipo de momentos, porque tú vas a aprender a conocerte, y vas a aprender en qué momentos estás en pausa y en qué momentos estás en el pleno potencial de tu inspiración. Y en todos esos momentos eres 100% tú, eres valioso, te estás conociendo, no es que haya algo malo contigo, puedes por ahí abrir caminos, porque dime quién de aquí no ha experimentado algo a raíz de la pandemia. Todos una nueva forma de comer, de moverte, de comunicarte, de tomar cursos, pero los ritmos de tu creatividad son esos puntos de tu vida en donde si los aprendes a reconocer, y también aprendes algo muy importante, que de la pausa no puedes brincar al entusiasmo. De la pausa vas a pasar a la siguiente mejor emoción, que es una emoción de paz. Es lo más valioso que puedes hacer por ti en ese momento. De la pausa pasas a la paz. No estás brincando de gusto, pero estás tranquilo, tranquila con lo que estés viviendo en ese momento. Porque cuando estás en un estado de paz, te va a empezar a rondar la primera emoción que ya te está acercando a la creatividad, que es la curiosidad. Entonces, cuando aprendes a hacerle caso a tu curiosidad, te vas a conectar con el entusiasmo, que es ahora sí la plena emoción creativa, donde dices, ya se me ocurrió lo que voy a hacer, ya sé a quién le voy a hablar, ya sé, ya me di cuenta que siempre estuve sentada arriba de las posibilidades de mi propósito, y hasta ahorita las estoy viendo. Entonces, cuando eso sucede, aprovecha, porque estás en el ritmo de tu creatividad, de la creación pura, y vas a volver a tener un momento de pausa. Es natural, es hasta deseable. Yo te recomiendo muchísimo que tengas en tu haber ritmos causados por ti, que te des un espacio agendado en donde pueda existir un punto para la creatividad. Porque todo esto, el propósito, la forma como tú ves el mundo, está potencializada por tus sueños. Es decir, lo primero que hay que hacer es conectarte con los sueños que son importantes para ti en este punto de tu vida. Por lo menos estos cuatro días, date y dame el gustazo de pintar algo en ese lienzo que ahorita sea lo que más te hace vibrar. Ahorita no importa si se puede o no se puede. Lo que quiero es que te conectes con tus más grandes sueños. Porque todo lo que existe, primero fue el sueño de alguien. Todo, absolutamente todo. Y además lo que ahorita consideramos imposible y lo que se ha considerado imposible en algún momento de la historia, eventualmente llega alguien que comprueba que sí se puede. Entonces, la palabra imposible simplemente significa que todavía no hay evidencia, pero nunca significa que algo no se pueda. Entonces, quiero que puedas mover el músculo de tu capacidad para soñar porque los sueños para ti tienen todo que ver con el rumbo de tu propósito. Lo que tú eres, tu huella digital creativa, lo que a ti te inspira, lo que a ti te está llamando, tiene todo que ver con tus sueños. La observación creativa consciente, que son una forma de clarificar lo que ya está ahí, pero que no notas a no ser de decidirlo con una absoluta claridad. Ahorita te explico a qué me refiero. La observación creativa consciente es un talento que tú tienes y que puedes usar a tu favor para el propósito, para tus proyectos creativos, para todo, todo lo que es importante para ti. Porque entre tantas opciones, te diluyes y te haces bolas y te confundes. Hoy espero que hayas empezado a quitar capas porque eso te va a empezar a dar claridad. La claridad es el punto de partida, por lo menos decir no sé en qué punto estoy. Eso ya es claridad porque vas a empezar a buscar a partir de ese punto. O ya lo tengo, pero lo quiero hacer rentable. Perfecto. O tengo tantas ideas que no sé por cuál elegir. Ese es partir de un punto de claridad. Porque cuando partes de un punto claro, es mucho más fácil ver las oportunidades que te llevan a lo que estás buscando. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo les pido que busquen mariposas amarillas en mis cursos, si ya está estado aquí, ya sabes a dónde voy con esto. Yo les digo que busquen mariposas amarillas para que compruebes con tus propios ojos que la inspiración está más cerca de lo que crees. Porque vas a empezar a ver mariposas amarillas. Te lo prometo. De aquí a mañana o pasado, de aquí a que se acaba el challenge, vas a ver mariposas. No porque yo las libere para ti, sino porque en este punto le acabas de dar un enfoque a tu mente. Yo te lo acabo de dar. Busca mariposas amarillas. Y eso te va a permitir, esto es algo que se llama activación, sistema de activación de retina. Y es un proceso súper poderoso porque vas a empezar a notar lo que ya hubiera estado ahí, pero que no lo hubieras notado de otra forma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!